Amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a mi canal, esto es YoGamer. Les cuento que este fin de semana fui al evento de Unifed Latam, o no sé cómo se pronuncie, pero no importa. Ese evento que se hizo en Buenos Aires el 24 de septiembre. Me he encontrado con varios amigos youtubers, la pasamos bárbaro. Hablé con la gente de Axie Infinity, que me regalaron esta remera, aguante. Con muchas más empresas, con Big Time. La verdad que estuvo buenísimo, así que hice entrevistas. Quédense porque les voy a mostrar bien cómo fue este evento. Y así ustedes también se suman a este tren. Esto es YoGamer. Bueno, vamos a arrancar. Va a ser un video cortito. La idea, viste, es que ustedes que quizás no pudieron venir o que vivían en otras ciudades, bueno, les comparto mi experiencia, cómo viví yo este evento, y nada, cómo fueron mis entrevistas. Quédense, coméntenme, ustedes ya saben, suscríbanse en el canal. Si tienen alguna pregunta, pronto creo que voy a poder traerlos también a esta gente que entrevisté a mi canal para mis directos, para que nos cuenten cosas. Está muy interesante. Vamos, empecemos. Llegamos al evento cripto, miren qué tengo acá. Papá, ¿quién te trajo acá? Este es el delincuente, ¿eh? Hola, chicos, ¿cómo estás? Llegamos acá. ¿Cómo llegamos? ¿Están listos ahí? Ahí está. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Amigos, estoy con el youtuber Luru. ¿Cómo andás? Todo tranquilo, ¿cómo andás? Todo tranquilo. ¿Qué onda, recién llegaste? Sí, hace poquito. Acá vine con Sura, con Sura Gaming, que es mi build. Así que vine con ellos. Vamos a pasar un poquitito a ver de qué se trata. ¿Viste algo interesante? Todo lo de realidad virtual me llamó mucho la atención, la verdad. Increíble. Nunca había usado nada de eso y me llamó mucho la atención. Bueno, estamos contentos porque nos encontramos todos los youtubers de repente aquí. Así que vamos a averiguar a ver cómo es este evento. ¿Vamos a caminar? Vamos a eso. Amigos, estoy con mi nuevo amigo Lima, que tenemos este stand. ¿De qué se trata este espacio, por favor? Amigos, querido Daniel, muchísimas gracias a todas las personas que están viniendo. Es un honor poder hacer esta entrevista. Este es el espacio, el booth de Axie Infinity Origins. Es un juego NFT, una comunidad. Claro, Axie Infinity, amigo. ¿Cómo no lo vamos a conocer? Gracias, familia. Es un juego que más que un juego es una comunidad, una nación digital. Y para nosotros en Axie Infinity es un honor poder estar acá en Argentina. Y se vienen grandes cosas, estando en Buenos Aires, en Rosario. Vamos por más. Tenemos Axie Infinity, pero mucha gente tiene miedo. ¿Vos decís que larga vida? Mira. Para siempre, papi. Yo sé que Axie Infinity ha sufrido ataques hackers, ha sufrido el bear market, ha sufrido tantas cosas. Y duelen, pero lo más importante es que Axie no se detiene. Axie continúa construyendo en bear market, en bull market. Vamos a aprender nuestros errores y queremos proyectar un futuro hermoso con la comunidad. Así que se vienen grandes cosas juntos. Hace poco se ha hecho una alianza con Google Cloud para uno de los validadores de Ronin. Tenemos una alianza hermosa con Zura, con la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, acá en Latinoamérica. Y cada vez vamos a tener más aliados en el mundo web 2.0. Estamos de brazos abiertos al futuro. Amigos, a comprar Axies. Escuchamos buenas noticias. A mí me convencieron. Esto es para YoGamerNFT. ¿Cómo estás? Yo soy Benjamín, embajador de Metis acá en Latinoamérica. Y bueno, estamos acá en el evento. Este gaming está increíble, muy contentos. Después me toca hablar un poco de toda la infraestructura que está preparando Metis un poco para el gaming. De los Solvum Tokens, que son un poco para la identidad web 3. Y justamente está muy enfocado en lo que es gaming. Así que, bueno, muy contentos de estar disfrutando con todo, con la comunidad. Así que, bueno, un saludo para todos. La gente quiere saber, ¿qué estás regalando? ¿Qué es esto? Contanos. Mirá, a todos los que se están uniendo a nuestra comunidad, estamos regalando las medias de Metis. Que es el swag que esta vez elegimos para el evento. Y nada, para que se lleven un recuerdo acá. Me imagino que para YoGamer va a haber medias, ¿no? Obviamente. Digamos unas medias, amigos. Vamos ahí. Bueno, gracias, Che. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, esto básicamente son dos islas en las cuales pusimos dos partes de Victim. Es un juego MMORPG. Muy nuevo, es de Web3. En donde ahora la economía se basa en NFTs. Va a haber un token igualmente. Está en proceso, es un Early Access. Pueden tener igualmente, escaneando acá el QR, si están en el evento obviamente, un pase Rubik, que son los activos ahora, para poder ingresar al juego. Es como, no cualquier, o sea, tiene lo mejor de cada MMORPG. Te hago una pregunta. Para jugar al juego, ¿hay que tener una buena máquina? Y tenés que tener una maquinita que te lo corra. A ver, podés tener, qué sé yo, un procesador Ryzen 5 con una placa integrada, que te lo podés llegar a correr con una buena cantidad de RAM. Ahí medio pelo, pero te lo podés llegar a correr. O sea, podés estar bueno, o sea, lo podés correr de esa manera. ¿Qué tienen? ¿Tienen lindas PC para probar el juego, eh? 10 puntos. A ver, ¿qué nos dice? A ver, ¿qué especificaciones tienen las PC para probar este juego? Vino Regina de repente. Vení, vení, vení. Amigos, me acabo de encontrar a Regina, miren. Hola, ¿cómo andas? La primera vez que la vimos personalmente. Seguro. ¿Cómo andas? Bueno, amigos, excelente. ¿Qué les pareció? Estuvo bueno, ¿no? La verdad que había gente, estuvo divertido. Después todos con Regina, con Franlis, con Tanito en FT. Nos fuimos a comer una pizza y muchos más amigos. Un encuentro muy lindo. Está bueno que salgamos de las pantallas y nos podamos cruzar ahí mano a mano. Suceden otras cosas. La verdad que yo me quedé una sensación muy linda. Y nada, ojalá que nos encontremos más veces, ¿no? Pronto se viene un evento nuestro también, acuérdense. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Esto fue YoGamer. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.